¡Gracias por ver el video! No me ganarías ni en tu mejor momento. ¡Vamos! Cole Ballard está a punto de recibir un regalo muy especial. Pero antes de aceptarlo, haría bien en preguntarse quién se lo regala. Te dije que no me ganarías. Ven aquí. ¿Qué vas a hacer? Ven, acércate. ¿Cuánto tiempo crees que llevará ahí sentado? Ni idea. Por el aspecto de su ropa, debió de ser un hombre importante. Cole, ¿qué haces? Vaya, mira qué revólver. Déjalo y vámonos. En mi vida había visto nada igual. Cole, déjalo y larguémonos de aquí. No, deja de lloriquear. Él no va a hacerte nada. Este sitio me da escalofríos. ¿Desde cuándo eres tan supersticioso? Desde ahora mismo. No pensarás llevártelo, ¿verdad? Claro que sí. Es el mejor revólver que he visto en mi vida. El revólver de un muerto no trae nada bueno. Willy, ¿qué dices? Este hombre ya no lo necesita. Vamos. 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 En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, Cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El guardián de mi hermano. Esto es muy pequeño. No hay más que un salón. No tenemos dinero para más. Vamos. Creí que íbamos al salón. ¿Desean algo, señores? Sí. Eche un vistazo a esto y cárguelo. Compruebe si funciona. ¿Dónde lo consiguió? Podría decir... ¿Qué es un regalo? En mi vida había visto algo así. Magnífico. Es único. Una maravilla. Le ofrezco 100 dólares por él. Col, acepta. No, señor. No quiero venderlo. Solo haga lo que le he dicho. Como quiera. Estás loco. Acaba de ofrecerte 100 dólares. Es más de lo que ganamos en un año. Sí, pero si ha ofrecido 100 dólares es porque vale mucho más. Col, Valar, te conozco y sé que no quieres venderlo. Eso es. No quiero. Eres un desastre para el dinero. Col, son 100 dólares. Deja de protestar. Señores, ya lo he revisado. Está perfecto. Son 50 centavos. Gracias, señor. Págale, Willy. Vuelva si cambia de idea. Es muy burro. No cambiará. Bueno, ahí lo justo para una ronda más. Otra vez sin blanca. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no miras por dónde vas? Ves lo que has hecho. Lo has derramado. Ha sido sin darme cuenta. Disculpe. Un whisky así no sirve para nada. Lo siento, de verdad. Le pediré otro. Yo quería tomar ese. Ya le he pedido disculpas. Aquí nadie está hablando contigo. Así que cállate. ¿Qué estás mirando? No estoy mirando nada. Yo no soy nada. No me refería a eso. Nos iremos ahora mismo. Veo que llevas un buen revólver. ¿Sabes utilizarlo? Contaré hasta tres. ¿Qué? Una. Espera un momento, amigo. Dos. Oiga, espera, espera. No voy a... Tres. Tres. Vámonos de aquí enseguida. Vamos, vamos. Venga, date prisa. ¿Cómo demonios has hecho eso? No lo sé. Fue como si hubieras saltado solo de repente. Debes de dejarlo. El revólver es culpable de esto. No sabes lo que dices. Si no es por él, estaríamos muertos. No nos habría hecho falta haciendo como siempre. Resolver las cosas hablando. No le habrías matado. Ya estoy cansado de salir corriendo. Además, ese merecía que le mataran. Yo te dije que el revólver de un muerto no trae nada bueno. Tíralo. Da mala suerte. A él, no a mí. Vamos. Vámonos de aquí. No le mires. Sí. 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 No le haría. ¿Veis que yo sería capaz de hacer algo así? ¡Hola! Ven aquí, Willy. Sí. Quiero presentarte a unos amigos que he estado buscando por todas partes. ¿Estaba aquí? Vamos a tomar algo. No sé con qué dinero. Aquí no lo necesitas, porque estás conmigo. Dos whiskeys. Sí, señor. Cole, creo que deberíamos largarnos de aquí. ¿Irnos? ¿Por qué vamos a irnos? Todos comentan cómo mataste a Jack Pierce, un pistolero con diez muertes. Tú estabas conmigo, y sabes que él me obligó a disparar. Sí, pero deberíamos irnos y dar gracias porque no nos hayan matado. Deja de cacarear como una gallina clueca y cálmate. ¿Es que no ves lo que pasa? No, ¿qué pasa? Los hombres se apartan a mi paso, se quitan el sombrero, las chicas guapas me sonríen, por eso pienso quedarme aquí. Escúchame, Cole, yo me quedo. Está bien, pero no mucho tiempo. De acuerdo, mévete eso. Espere, déjame ayudarla, señora. Ya. ¿La has asustado? ¿Qué has dicho? ¿Qué la has asustado? No he hecho nada. Bueno, tú eres Cole Ballard, ¿verdad? Así es. ¿Te doy miedo? No. Me gustan los hombres peligrosos. Buenos días. No puedo ofrecerte mucho, hijo. No importa, necesito el trabajo. Pareces bastante fuerte. ¿Has trabajado antes en esto? No, señor, pero aprenderé. Bueno, te daré una oportunidad. Es mi hija Louise. No te hagas ilusiones acerca de ella. Es una buena chica. Bien, señor. ¿Piensas quedarte mucho tiempo en el pueblo? No lo sé. Depende. ¿De qué? Todavía no lo he decidido. Ya está. Esto es mucho más cómodo. ¿Sabes? Yo estaba en un rincón mirándote cuando mataste a Jack Pierce. ¿Y me viste hacerlo? No tuve la culpa. Fue él quien... Es que eso hizo que me sintiera muy excitada. ¿Sabes? Sí, muy excitada. Ahora tengo que irme a dormir. Podríamos volver a vernos. Si tú quieres. Pero me gustaría mucho que me hicieras un buen regalo. Claro, es lógico. ¿Qué clase de regalo? Algo muy bonito. Y sobre todo, muy caro. Bueno, verás. Es que ahora estoy en... Creo que podrías llegar a gustarme. Cómprame algo bonito y muy caro. Luego ya veremos. ¿De acuerdo? Adiós. Cole, te presento a Jack Spencer. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ahora os dejo. Así podréis hablar de negocios. Iris me ha hablado de ti. Pónnos algo de beber. Sí, señor Spencer. Gracias. Parece que últimamente te has hecho muy famoso por aquí. ¿Seguro? Sí. Y te diré una cosa. Creo que Iris se interesa por ti. ¿Lo ha dicho ella? No tiene que decirlo. Sé que estás buscando trabajo. Sí, puede ser. Algo en especial. ¿Se te dan bien los caballos? Mi hermano y yo somos los mejores vaqueros del mundo. Si algo se nos da bien, es eso. Me alegro de saberlo. Me alegro de saberlo, pero esto es solo para uno. ¿De acuerdo? Tienes que entregar los caballos en el lugar donde yo diga. Está a un día de viaje. ¿Es todo lo que hay que hacer? Nada más. No pierdas ni un caballo y no hables con nadie por el camino. Tendrá que hacerme antes un contrato. Mi dinero es bueno. ¿Quieres el trabajo o no? Contesta. Sí, claro que lo quiero. Bien. Ya hablaremos. Quién sabe, para un joven inteligente como tú, aquí pueda haber muchas oportunidades. Vamos. Déjame ayudarte. No puedo yo. Es igual, lo colocaré yo. Willy. Ya está. ¿Qué hacías antes de venir a este pueblo? Trabajaba en ranchos. Ya sabes, con caballos. Entonces, esto te parecerá muy aburrido. La verdad es que me gusta el cambio. Además, se te da muy bien. ¿Tú crees? Hasta mi padre lo dice y nunca ha dicho eso de nadie. Luis. Voy. Señor Flagg, este dinero estaba en el mostrador. No me había dado cuenta. Necesito ponerme las gafas. Gracias, Willy. De nada. No me había dado cuenta. ¿Qué haces? Bueno, es muy sencillo. Ya he terminado y me han pagado. Te invito a comer. No, olvídalo. Tengo de sobra para los dos. ¿De dónde has sacado ese dinero? De mi trabajo. ¿Qué has hecho? Llevar unos cuantos caballos de un lugar a otro. Cole, ¿desde cuándo se paga tanto por llevar caballos? Seguro que eran caballos robados. Mira su procedencia, a mí no me importa. Debo ganarme la vida. No me gusta cómo lo estás haciendo. Ahora nos iba bien. Sí, muy bien. Siempre sin Blanca y pasando hambre. Al menos no habíamos matado a nadie. Y en casa no nos enseñaron a robar. Ahora ya tengo lo que no tenía. ¿Y dices que eso es malo? ¿Por qué? ¿No quieres nada? Peor para ti. ¿Qué te parece este? Es muy bonito. Me gusta mucho. ¿Y a ti? Oiga, ¿cuánto cuesta? Dos dólares. ¿Un buen precio? Sí. Esto es lo más bonito que hay en la tienda. Tiene muy buen gusto, señora. Es lo último que ha llegado del este. ¿Me lo compras, Cole? Bueno. Es de oro. Y las piedrecitas son auténticas esquirlas de diamante. ¿Esquirlas de diamante? ¿Has oído, Cole? Sí, pero quizá cueste algo más de lo que tengo. Un hombre como tú sabe de dónde sacarlo. Eso dijo Jack. ¿Cuánto cuesta? Dieciocho dólares. ¿No te gustó, Cole? Sí. Me gustas. Aunque, mira qué bonito es este. ¿Llamarías la atención? Es barato. Y no querrás regalarme algo barato, ¿verdad? Me gusta mucho, mucho. ¿No sientes cómo late mi corazón? Bueno. Si tanto te gusta. Gracias. Es tan bonito. No te arrepentirás, te lo prometo. Gracias. Vamos. Willy. Sí. ¿Qué pensaste al ver ese dinero en el mostrador? Nada especial. Pensé que tu padre no lo había visto. Mi padre lo vio. Lo puso allí a propósito. ¿Por qué hizo una cosa así? Para probarte. Ha dejado dinero ahí muchas veces. De todos los que han trabajado aquí, eres el único que lo ha devuelto. Tu padre no tiene nada que quiera robarle. ¿Nada? Bueno, casi nada. ¿Quiere algo? ¿Eres Cole Ballard? ¿Quién lo pregunta? John Riggs. ¿Has oído hablar de mí? Sí, a veces. Quería ver a Jack Pierce. Pues llegas tarde. Lo sé. Y vengo de muy lejos. Entonces has venido para nada. Puede que no. Tú le mataste. Tal y como yo lo veo. Ahora es a ti a quien busco. No me conoces. No importa. También se dirás. ¿Es verdad que vas a enfrentarte a Riggs? Sí. ¿No tienes miedo? No. Ni siquiera un poco. La verdad... es que lo estoy deseando. Col cielo. ¿Soy guapa? Sí. Eres preciosa. No conozco a una chica tan guapa como tú. No conozco. No. ¡Gracias! Cole, no lo hagas. ¿Qué? Dicen que vas a enfrentarte a John Riggs. ¿Quieres que eche a correr? Sí, eso es lo que debemos hacer. Si te quedas, ese hombre acabará contigo. ¡Es una locura! ¿Sabes cómo me llaman ahora? Kit Ballard. ¿Qué te parece? Kit Ballard. Kit Ballard no huye de nadie. Escúchame, prometí a nuestra madre cuidar de ti. Bien, y lo hiciste, pero ya soy un hombre. No dejaré que lo hagas. No puedes impedírmelo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has cambiado tanto? No he cambiado. Siempre he sido así. Siempre igual. No lo he sabido hasta ahora. Willy, ponte a cubierto. No. Andres. No. ¿La siebie? No. Daily Mail. Viper. ¿No te pareces a ese tipo con el que estás siempre? ¿Willie? Por cierto, ¿quién es? Mi hermano mayor. Pues no os parecéis en nada. ¿En nada? Bueno, para empezar, tú eres más guapo. No sabes lo que dices. Sí. ¿Eso crees? Vaya. ¿Por qué está siempre hablando contigo? Cree que tiene que cuidar de mí. Pues a mí me parece que no necesitas a nadie. No debes ser muy despierto. No vuelvas a hablar mal de mi hermano. No lo he dicho en serio. Bien. Nunca te separas de este revólver. No lo toques. ¿Por qué? No me gusta. ¿Solo es un revólver? ¿O tiene algo especial? No lo sé. Todavía no lo sé. Si alguien busca a Kid Ballard... ¡Ballard! Aquí estoy. ¡Equí! ¡Ballard! haya cambiado. Pero he matado a esos hombres. No es el revólver. Soy yo. Deja eso un momento. Ya estoy terminando. Quiero hablar contigo. Como ves, me estoy haciendo mayor. Este es un buen negocio. Se puede vivir bien de él. Pero Luis no puede llevarlo sola. Tú eres un buen hombre. Digno de confianza. Cualidad poco común. Se lo agradezco, señor Flagg. Quiero decir que aquí podrías tener futuro. No sé si he entendido bien. A Luis le gustas y a mí también. Si sigues como hasta ahora, no me sorprendería que acabaras siendo socio de este negocio. Han sido ustedes muy buenos conmigo y les estoy muy agradecido. Pero es probable que me vaya pronto. ¿Por qué ibas a hacer algo así? Tengo mis razones. ¿Qué razones? Personales. Bueno, antes de tomar una decisión, quiero que pienses en mi oferta. Por supuesto. No sabemos lo que nos depara el futuro. Hay que aprovechar las oportunidades según llegan. ¿Qué es esto? Dinero fácil. ¿Cómo de fácil? ¿Ves a aquel hombre que está jugando a las cartas? Sí. Bien a menudo. Quiero que desaparezca. ¿Habla en serio? Muy en serio. ¿Qué ha hecho? No preguntes. No es asunto tuyo. Bien. En ese caso, no me interesa. Está bien. Dice que le debo algún dinero. Dice que le debo mucho dinero. Y quiere que acabe con ese hombre para librarse de una deuda. Sí. ¿Eso qué más te da, Cole? Tú tampoco. Eres un angelito. ¿Vas a hacerlo o no? No. Lo pensaré. Anímate, cariño. He dicho que lo pensaré. ¿Quién es? Soy Willy. ¿Qué quieres, Willy? Van a llevar una manada a Kansas. De verdad. Seguro que nos admiten como vaqueros. Creí que aún trabajabas en esa tienda. Si dices que sí, nos iremos y todo volverá a ser como antes. No quiero que sea como antes. Nos olvidaremos de todo esto. No, 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 señor. Me gusta lo que hay aquí. Cole tiene una razón muy importante para quedarse en este pueblo. Ve tú solo. ¿Qué ocurre? ¿Habla ella por ti? Ya te he respondido. ¿Qué demonios te pasa? ¿Es que no te das cuenta? Es de las que se van siempre con el mejor postor. Cole, ¿vas a permitir que hable así? Cuida tu lenguaje, Willy. Cole, si nos quedamos, ese revólver nos matará a los dos. Vaya. ¿Dice que nos matará a los dos? Bueno, yo no lo veo de esa manera. Tú no estás en peligro. A ti no te desafía nadie. Somos hermanos y compañeros. Seguiremos siéndolo si nos vamos de aquí. Somos hermanos, sí. Eso no se puede evitar, pero ya no somos compañeros. ¿Hablas en serio? Pues claro. Muy en serio. Y te diré por qué. ¿Sabes? Todos estos años creí que querías cuidar de mí. Pero ahora lo veo. Lo veo. Estás celoso. ¿Celoso de qué? De mí. Ahora soy importante. Sin embargo, tú... Tú ganas solo unas monedas trabajando en esa tienda. No eres nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme a mí también? Vamos, cariño. Hazlo. A ella le gusta ver correr la sangre. Procura que no sea la tuya. Mira, es tu hermanito. Barre muy bien. Willy, necesito que me ayudes. ¿Ese no es Cole Ballard? Sí. Un hombre así no debería andar suelto. Dicen que es familia tuya. Son rumores. No es nada mío. ¿Sabes? Mientras tenga el revólver nadie conseguirá vencerme. Tengo el poder. ¿El poder? Sobre la vida y la muerte. ¡Pum! ¿Crees que estoy loco? Bueno. Puede que no esté. Hoy estás muy callado. He estado pensando mucho. Luis, siempre he estado vagando de un lugar a otro. Parecía que eso no iba a cambiar. No había razón hasta ahora. Willy, ¿qué intentas decirme? Quiero quedarme. Y no por lo que me ha ofrecido tu padre, sino por ti. ¿Por mí? Tú eres la razón. Nunca había sentido por nadie lo que siento por ti. Si me dejas, estaré a tu lado el resto de mi vida. ¿Estás pidiéndome que me case contigo? Supongo que sí. ¿Qué dices? ¿Qué? Me alegro mucho de que hayas pensado en mí. Perdona. ¿Qué? Zach te estaba buscando. ¿Quieres saber si vas a aceptar su oferta? ¿Ya sabes cuál es? Col, cielo. ¿No te imaginas lo que he visto hoy? He pasado por la joyería y tenían en el escaparate la cosa más bonita que hayas visto. No. Pero, Col, es... He dicho que no. Estoy segura de que Sai no sería tan tacaño, ¿verdad? Bueno, yo por ti haría... Tú sabes muy bien cómo hay que tratar a una dama, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Me invitas a tomar algo? Claro. ¡Ay, qué bueno eres! Así de gusto. Gracias. ¿Lo ves, Col? Será mejor que se vaya. Tú no te metas en esto. Si un amigo quiere invitarme a beber, eso no es asunto tuyo. ¿Le gusta? Por supuesto. Por supuesto, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Moriría por ella? Tiene un arma. Contaré hasta tres. ¿A qué viene esto? Col, estás loco. Uno. Oiga, no hablará usted, en serio. Eso lo veremos ahora. Dos. Oiga, espere. Tres. Col, eres un hijo de puta. Yo tomo una copa. ¿Con quién me da la gana? Siempre que pagué bien. ¿Qué has dicho? Verás. Mi hermano me dijo que eras de esas que se van con el mejor postor. Creo que Willy tenía razón. Si fuera un hombre... ya estarías muerta. ¡Han herido a Col, Bala! ¡Han herido a Col, Bala! ¿Qué ha ocurrido? Que han herido a Col, Bala. ¿Ha muerto? No lo sé. ¿Dónde está? Le han llevado al hotel. ¡Han herido a Col, Bala! Luis, lo siento. Tengo que irme. ¿Por qué tienes que irte? No lo entiendo. Col es mi hermano. ¿Qué? Volveré. ¡Willy! ¡Volveré! ¿Vosotros sois Bran y Mac Odom? Sí, señora. ¿Qué quiere? Tengo malas noticias para vosotros. Gracias por traerlo. Ha sido usted muy amable. Era lo menos que podía hacer por él. Pobre Sai. Todo el mundo le quería mucho. ¿Quién ha sido? Bala. Col, Bala. Ya ha corrido bastante sangre esta noche. Espero que no estéis pensando en hacer ninguna locura. Eso, déjelo en nuestras manos. Le agradecemos lo que ha hecho. Es muy rápido. Deberíais llevar la escopeta. ¿Sí? William. Sé que estás herido. Espero que no sea muy grave y te pongas bien. Sí, estoy bien. Gracias por venir. Nos portamos como extraños. Y no tenemos a nadie. Me alegro de verte, Willy. Y mucho. Lo siento, Col. No debería haberte amenazado. ¿Qué diablos? Yo soy el culpable. Faltó muy poco para que ese granjero acabara conmigo. Dicen que disparó a traición. Fue una estupidez. Y todo por culpa de esa iris. Es una golfa. ¿Por qué has hecho esto? Dímelo. Por respeto. Eso no es respeto. No ves la diferencia. Es miedo. Te tienen miedo. Estaba aquí tendido. Pensando que quizá tengas razón. Deberíamos dejar este pueblo. Mira, Col. Todo ha cambiado. Ahora deseo estar aquí. ¿Por qué? Voy a casarme. ¿Con la chica de la tienda? Sí. Me alegro mucho, Willy. Aún no es tarde para ti. Somos hermanos y seguimos siendo compañeros. Pero... Tira el revólver. Deshazte de él. Cuando lo tengo en la mano... Sé que no me pasará nada malo. Creerás que estoy loco, pero... Maldito imbécil. ¿A qué esperas? Col tira el revólver. Puede que lo haga. Sí, puede que lo haga. No te vayas. Estoy cansado. Muy cansado. Descansa. Yo cuidaré de ti. Como siempre. ¡Col Ballard! ¡Maldito perro! ¡Baja ahora mismo! ¡Tenemos que zanjar esto! Sabemos que estás ahí. Si no bajas, subiremos a buscarte. ¡Ballard! ¡Ballard! ¡Tienes un minuto! Sí, como siempre ¿Eres Valor? Sí Sai era nuestro hermano Cometió un error No lo cometáis vosotros Ten en cuenta que somos dos Olvidemos este asunto Eres un cobarde Vos he ir derecho al infierno Y vosotros conmigo ¡Willy! ¡Willy! No Me muero ¿Willy? Te lo dije Trae mala suerte Perdóname ¡No! 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 Lo siento ¡Willy! ¡Willy! ¡No! 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 Toma. Quédatelo. Ya no lo quiero. Willy tenía razón. No puede venir nada bueno del arma de un muerto que sigue esperando en silencio el paso de otro incauto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto.